Hay un food truck en Austin, Texas que sirve un platillo del bayú con un toque diferente, el jambalaya. La banderilla de jambalaya de la chef de Louisiana, Lindsay Moran, es un tazón entero de jambalaya, arroz y todo en una banderilla. Este giro radical en la cocina de su estado natal permite a los clientes comer y beber sin preocuparse por los cubiertos. Su orden, gracias. Estacionado detrás de un bar local, el food truck Batón Creole se ha convertido en un destino culinario. No puedo esperar a probar su gran invento. ¿Banderilla de jambalaya? Oh, sí. Increíble. Disfruten. Hola. Hola, amigo. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y a ti? Bien. ¿Tienes un gran food truck? Sí, amigo. Es fabulosa, colorida y cayón. Y muy, muy rosada. Eso fue un accidente. La idea original que tuve fue, oh, va a ser negra y con rojo y dorado y cosas así. No había dinero y tenía que hacerlo y salir adelante. Sí. Lindsay mantuvo su food truck rosa y adaptó el interior para mantenerse al ritmo con la alta demanda de los hambrientos clientes. Hola, ¿qué te sirvo? No vi un restaurante aquí o algo parecido que sirviera comida cayón del área de donde soy y eso fue lo que me llevó a esto. Ahora ella sirve platillos de Luisiana para cientos de clientes cada noche. Primero haremos la poutin y luego te daré la banderilla de Jambalaya, nuestra especialidad. Poutin en realidad es una palabra elegante para papas con queso y salsa gravy. Esto es como un poutin franco-canadiense criada en Texas. Con una madre de Luciana. ¿Y por qué el tuyo es diferente al resto de todos los que existen? El queso influye. Me gusta el viscoso y pegajoso brie. Encima de la poutin pongo un huevo frito. Me encanta contratar personas que nunca han trabajado en una cocina y dicen que tienen experiencia. Yo solo les digo, fríeme un huevo. Hago exactamente lo mismo en mi cocina con huevos revueltos. Les digo, si puedes hacer unos huevos perfectos, tienes el trabajo. No bromeabas, es un huevo perfecto. Y en lugar de usar papas a la francesa normales, me gusta usar papas waffle porque es una gran base para la salsa gravy y el queso. ¿Quieres probar la salsa gravy? Claro que quiero. Deliciosa. ¿Por qué no hacer todo lo mejor que puedes? ¿Por qué no hacerlo para que la salsa gravy caiga perfectamente? Es maravilloso ponerle salsa gravy a todo. Papas, un pavo, un zapato. Por supuesto. ¿Flores? Sí. ¿Tienes flores en tu poutin? ¿Por qué no hacerlo bello? Voy a ponerla justo aquí. Oh, bueno. Eso es lo mejor. Gracias por ayudar al santuario de la comida. Esta es la más hermosa poutin que haya visto. ¿Está lista? Sí, lo está. Maravilloso. Increíble. Claro que sí. Es como sabor, sobre sabor, sobre sabor, envuelta en sabor. Sí. Y la salsa gravy. Esto es salsa gravy de la abuela, el día de gracias sobre el brie. Y por supuesto, tienes una flor aquí. No hay una forma linda de comer un poutin, pero no puedo parar. Así que haces este platillo justo como tú. Tú eres de Louisiana, viniendo a Texas. Correcto. Pero eres famosa por esta yambalaya en una banderilla. Sí, lo soy. Muy bien. La clásica yambalaya de Louisiana es como el hijo de la cocina española y francesa. Tiene salchicha y vegetales mezclados con arroz, pero usualmente viene en un tazón. Literalmente es un tazón completo de yambalaya, pero descubrí la forma de hacer la banderilla. ¿Por qué la quieres poner en una banderilla? Por la mercadotecnia. Sabía el área enfocada en la que quería. Me dije, estaré en esa calle porque ahí es donde paso el tiempo y donde están todos mis amigos. Hay bebidas y guarniciones, hay comida aquí afuera. Y sabía que necesitaba hacer comida callejera y pensé que lo mejor sería hacerla una banderilla. Y así fue. Muy bien. Empezaré haciendo la yambalaya y si estarás aquí, toma un cuchillo y ayuda. Voy a cocinar. Hagámoslo. En la comida cayuna hay tres ingredientes principales. Cebollas, pimientos y apio. Esto obtienes cuando piensas que eres bueno picando. 2004. Tomates en lata 2013. Yo hago mi mezcla de especias. Es pimentón, ajo, cebolla, pimienta, todo el sabor que podamos obtener. Ahora, mézclalo todo. Pásame esos tomates que están detrás de ti. Tomates en camino. Gracias. ¿Los tapamos? Colocamos la tapa y que hierva. Voy a empezar. Lo haré usando mi salchicha de cerdo ahumado. Y después la pondré en una brocheta. Mientras haya cerdo ahumado involucrado, estaremos bien. Arroz. Y de alguna forma vas a combinar lo delicioso que hay en la olla con este delicioso cerdo ahumado. Y vas a hacer una banderilla de yambalaya. Este es mi secreto, ¿sabes? Porque trato de llevar esto a los anaqueles. ¿No quieres que alguien vea esto? Es un secreto. Hay que salir de aquí. Esto es propiedad intelectual. No podemos saber nada de esto. Debemos salir. ¿Está lista? Sí, cariño. Lo está. Oh, estoy listo. Vaya, no bromeabas. Mmm, solo tengo que añadir la salsa. La salsa que usamos es una mezcla de mayonesa, ketchup. Es casi como una versión cayún de la salsa mil islas. Cayún mil islas. También lo llamamos salsa cangrejo terrible. No estaría completa sin un poco de flores encima. No, de hecho la hace mucho mejor. ¿Por qué no? Esto luce como una banderilla de yambalaya. No puedo esperar a probarla. Bien, pruébala, amigo. Empiezo por aquí, ¿verdad? Empezaré por aquí. Solo pruébala. Muy bien. Sin miedo. Mmm, mire ese vapor. Es muy sorprendente. Sí, sabe a yambalaya. Como cuando la comes en un tazón y el arroz parece paella. Llegas al fondo y obtienes lo crujiente. A eso sabe porque la fríes. Y en el interior tiene un asombroso arroz y la salchicha ahumada. Literalmente has cambiado la forma de un clásico criollo. Es una banderilla de yambalaya. Es algo cayún. Muy cayún. Es deliciosa. Aquí tienen, chicos. Veo que escogieron la banderilla de yambalaya. Esto es increíble. Es la combinación perfecta entre crujiente y luego el cálido sabor en el interior. Cálido sabor. Me gusta. Esa es una gran descripción. Tú escogiste la pautina. Es una gran combinación de dos cosas. Es un poco alocada y creo que funciona. En serio nos gustó, pero ya nos la terminamos. Buscábamos algo que fuera cayún y es difícil de encontrar en Austin. Soy originaria de Luciana. Esto sería un gran éxito en Nueva Orleans.